Coscuyola provoca tremenda tiraera en el género, tan solo con una publicación, en donde sacó a pasear al viejo Santa Cos, y es que Coscu publicó esta foto y escribió en el caption Aquí te dejo mi arreglo, no soy de la calle, pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que ustedes mismos que pa' tus tiempos era underground, la calle de PR nos hizo artistas a todos, desde las motoritas, los carros, los caceríos y los barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio, son los primeros que me hicieron sentir artista, Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ética, un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números, mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia, el mensaje está en la camisa, lee y si quieres le damos pa'lante, que a los 5 me los como vivos y los escupo muertos, atentamente Santa, residente, le contestó a Coscuyola con el siguiente comentario ¿Cuál es 5? A lo que Coscuyola contesta A Yankee, Kendo, Anuel, Dominio y a ti Anuel por su lado, publicó esta historia llena de emojis de risa, Kendo Caponi también publicó Lo único que tú te vas a comer vivo y escupir muerto, va a ser el bicho mío, come bicho El Dominio también reaccionaría con el siguiente video, en el que dejo el siguiente escrito Coscuyola, eso te hace daño brother, tú estás viejo pa' eso ya, palitroquín, deja de hueler de las pastillas El pote dice tomarse con comida o leche, aquí tienes pa' mamón Si quieres, una persona comentó ¿Por qué no le etiquetas, mamón? El Dominio contestó Si me tiene bloqueado el chota ese Mira, cabrón, ya estás hueliéndote las pastillas, brother Deja eso ya, no te huelas las pastillas, cabrón Que mira lo que era que haces y dices, brother Deja de hueler de pastillas, cabrón Eso te hace daño, te p***o eso pa' allá adentro, cabrón Te celebro, deja de huelerte las pastillas No huelas pastillas, cabrón No te huelas las pastillas Mira lo que era que haces, cabrón ¿Entiendes? Pumate un filicito natural Saca la licencia Deja huelerte las pastillas, brother La receta dice tomarse las pastillas No huelérselas Por favor, de no huelérselas No huele a pastillas, cabrón Esa es eso, brother No huele a pastillas, es Ustedes saben que En los punchline En el delivery Y los versos Dios mío, dame humildad Porque los que yo quiero que se tiren conmigo No atreven Hay tirajeras y hay tirajeras A ver, hay tirajeras que Por lo menos las tirajeras mías Las mías nunca han sido montadas Ni que nada de eso Ni nada Yo, oye, en verdad casi todas las tirajeras Yo te diré el 90% De las tirajeras En PR No son montadas Son tirajeras de verdad ¿Entiendes? Pero he visto pa' la gente en tirajeras Muchachos, este negocio de esto es Olvídate la calle, cabrón Entonces Entre Peliculero Este Falfullero Malabana Tacho, aquí todo el mundo Culebra, culebra, culebra Pero por eso yo aprendí a vivir aparte ¿Sabes? ¿Sabes? Por eso yo Vivo que dicen Ah, con que tú no salen los puertones Ah, con que tú no salen palmas Yo salgo de palmas donde me saque el bicho, cabrón Todos los que me dicen eso De aquí de PR Yo salgo pa' donde sea A mí sin c***o me tiene Muchas gracias Mucha de este Y un chach Caliente Sí Me vienen por allá por el carajo Por allá viviendo Por allá por Por Orlando Porque sí Mi